...en un alojamiento, aunque sea de interior, ¿verdad? Pero que tenga su piscinita al lado... ...o dentro de un iglú, me han dicho, ¿iglú? Sí, ahí estoy ahora mismo metida dentro de un iglú... ...a pesar de las imágenes tan preciosas... ...que te está mostrando... ...mi compañero, en plena naturaleza, en Villa Manrique... ...a las puertas del Parque Nacional de Doñana... ...que tampoco podemos pedir más, Alba... ...totalmente, estamos... ...y en un sitio llamado, estamos muy fresquitos... ...sí, en este tipo de alojamiento... ...la verdad es que, en la temperatura... ...a pesar de las temperaturas que puedas ver fuera... ...son bastante más bajas. Todas las chozas están así, ¿no?... ...con los quejados de castañuela... ...una forma muy de aquí. Sí, todas las... ...esta sí en concreto es un poquito diferente... ...esta es un tipo iglú... ...pero el resto de habitaciones que tenemos en el complejo... ...son todas habitaciones que recrean lo que era... ...el alojamiento original de las marismas... ...son chozas marismeñas... ...todas con el techo de castañuela... ...y con un interior que recrea... ...eso, lo que era el alojamiento original de la zona. Y claro, yo estoy ya andando con Alba... ...porque yo quiero que me enseñe... ...uno de los atractivos de este complejo turístico. Claro, ahora vamos a ir al sitio... ...que ahora más pega quizás... ...pues las temperaturas que tenemos... ...ahora vamos a ir a la piscina... ...tipo el alojamiento que tenemos en el complejo. La verdad es que es un complejo precioso... ...¿cuántas chozas hay aquí en este complejo? Pues choza marismeña tenemos seis... ...aparte de estas chozas marismeñas... ...de la misma forma también tenemos... ...la Junior Suites... ...es impresionante, ¿eh?... ...es muy bonito, rodeado de naturaleza... ...para desconectar. Sí, estamos justo en Preparque... ...estamos en las puertas del Parque Nacional de Doñana... ...un sitio especial para disfrutar de la naturaleza... ...de la tranquilidad, de la fauna... ...de la vegetación que nos rodea... ...que muchas veces nos conocemos... Y además me dices Alba... ...que muchos clientes lo buscan por eso... ...por la naturaleza, por la vegetación... ...por la flora, por la fauna. Sí, la mayoría de nuestros clientes buscan eso... ...la tranquilidad... ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué maravilla, por favor! Es una piscina de agua salada, ¿puede ser? Sí, esto es una maravilla, esto... ...la verdad que la piscina da mucho juego también para la... No, ya no es salada, ¿no? No, ya no es salada, es una... ...ahora es agua dulce... ...pero sí que está compuesta de arena compacta... ...tenemos la cascada... ...que da esa desconexión... ...que todo el mundo busca... ...y el jacuzzi... ...y el jacuzzi que tenemos también en la piscina... ...que tenemos aquí a los clientes activándolas... ...hay un nivel de ocupación a pesar de ser el tiempo que estamos... ...como está a 35 minutos de Matalascañas también... ...y el hecho de que está cerca y que estamos en mitad de la naturaleza... ...hay un nivel de ocupación alto, ¿no? Sí, ahora sí que es verdad que entre semana sí que baja un poquito... ...pero ya los fines de semana sí que estamos a estar ya más llenos... ...queda lo que necesitábamos también después del año que hemos pasado. Por favor, qué envidia... ...si es que ahora estamos para... ...yo creo que estaremos a unos 40 grados... ...ay, por favor... ...qué bien se está... ...yo me quiero meter un poquito... ...ay, por favor... ...Hola... ...¿cómo os llamáis? Me llamo Sara... ...mucho gusto... ...¿cuántos días os quedáis? Sí, aquí unos cinco días creo... ...¿cinco días? Sí. ¡Madre mía! ¿Y qué es lo que os gusta de esto? De todo... ...la naturaleza... ...además de la piscina... ...la naturaleza... ...la naturaleza... ...y está muy bonito todo y hay muchas flores... ¿De dónde son? Hay muchas flores... Hay muchas naturaleza y árboles... ¿De dónde sois? Yo soy de Colombia... ...y yo igual... ...de Colombia... ...bueno pues a pasarlo muy bien, ¿eh? A pasarlo... ...a pasarlo muy bien... ...me quedo yo refrescándome un poquito y si quieres... ...te enseño más choza... ...y te enseño... ...todo lo que tiene este alojamiento turístico... ...que es mucho aquí en Villamanrique... Es maravilloso, ¿eh? Hay en pleno parque de Doñana... ...en Villamanrique de la Condesa... ...concretamente en la provincia de Sevilla... ...se levanta este remanso de paz... ...donde estaremos enseguida de nuevo... ...para seguir descubriendo rincones... ...y vean también la...